Hola, mi nombre es Claudia Álvarez Posada y soy técnico del Laboratorio de Arqueomagnetismo del CENIE. Hoy os voy a contar un poquito lo que hacemos con las distintas muestras geológicas que cogemos en distintos yacimientos, interesándonos sobre todo en aquellos con presencia humana, ya que el Laboratorio de Arqueomagnetismo forma parte del programa de geocronología del CENIE y lo que intentamos es establecer un marco temporal para esos yacimientos. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo que estudiamos nosotros en el laboratorio es cómo ha ido cambiando el campo magnético del planeta a lo largo del tiempo. Pues no ha sido siempre estático, ha ido cambiando a lo largo de la vida del planeta. Para ello lo que hacemos es coger muestras en esos yacimientos, muestras como estas que tenéis aquí, y lo que hacemos es ver cómo están orientados los minerales ferromagnéticos presentes en estas muestras, porque eso nos indica cómo era la dirección predominante del campo magnético terrestre en el momento en el que se formaron estos segmentos. Eso lo hacemos con cada una de las muestras que obtenemos en los distintos yacimientos, y a veces acabamos analizando centenares de muestras, por lo que acabamos obteniendo una gran cantidad de datos que tenemos que analizar y procesar. Dada la situación actual de confinamiento, eso es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, procesar y analizar todos esos datos, y os voy a contar un poco cómo es ese proceso hasta que obtenemos el resultado final. Cada una de esas muestras, una vez analizada en los equipos de laboratorio, nos dan todos estos datos que veis aquí. Concretamente, este, que se conoce como diagrama de Seidelberg, nos indica la dirección predominante del campo magnético en el momento de formación de esa muestra. Podéis observar que cada una de las muestras tiene su propia información, por lo que todos estos datos han de ser procesados estadísticamente. Y así podemos obtener una serie de valores que se pueden representar gráficamente y que nos indican cómo ha ido variando la dirección del campo magnético a lo largo del tiempo. Es lo que se conoce como magnetoestratigrafías, es decir, una secuencia de cambios de polaridad magnética para una secuencia estratigráfica en concreto. Esas distintas polaridades obtenidas se relacionan con un registro conocido a nivel global, que se denomina GPTS, y obtenemos así un marco temporal un poquito más específico para esos yacimientos. Y así un poco, a grosso modo, esto es lo que hacemos en el laboratorio de arqueomagnetismo. O bueno, ahora concretamente en casa, dada esta situación de confinamiento. Espero que os haya parecido interesante. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, ya sabéis dónde estamos. Y nada, ánimo.